La noticia de la curación prodigiosa de Andrés de León que había sido acompañada de la imagen de la Santísima Virgen María y de María Magdalena para de alguna manera dar el tono tradicional, oficial de las representaciones del Calvario. La población que vino a conocer el milagro acontecido a Andrés de León comenzó a reunirse Sebastián de Antuñano, gran propulsor del culto al Señor de los Milagros en una relación que hace años después, indica que comenzó una costumbre reunirse los días viernes ante la imagen del Santo Cristo de los Milagros y allí cantar el Salmo Miserere y otras preces acompañados con música, con arpa, con bajón que era un instrumento de viento. Estas celebraciones, frecuentadas sobre todo por esclavos de raza negra levantaron la sospecha del párroco de San Marcelo, don José Laureano Mena. Saber que los esclavos cantaban, escandalizado por esas juntas que según él provocaban desórdenes y unas concurrencias nocturnas indecorosas, el párroco José Laureano Mena se comunicó con el arzobispado de Lima y también con la autoridad civil para procurar que se prohibiese el culto a la sagrada imagen, puesto que él veía en esta devoción una amenaza a las sanas costumbres por aquellas reuniones de los viernes. El virrey, el conde de Lemos, que era un hombre que quería cuidar con mucho celo la devoción y las buenas costumbres, se vio de alguna manera atemorizado por el pedido del párroco de San Marcelo, ordenándose así que se haga una investigación. El culto naciente entonces recibe una primera amenaza de desaparecer.